¡Ese debe ser el pastel de cumpleaños especial que pedí! Siento llegar tarde. Están derribando un antiguo edificio en la calle principal y tropecé con un montón de ladrillos. Aunque el pastel está bien, creo. Seguro que está bien. ¡Adiós y gracias! Muy bien, chicos. Prepárense para asombrarse con el pastel de cumpleaños más increíblemente decorado que jamás hayan visto. ¡Aquí está! ¡Guau, Pony! Yo nunca he visto un pastel así. ¿Por qué está untado con lodo? Eso no es lodo. Es glaseado. ¿Se supone que es una foto de Doug? Bueno, se parece mucho a Doug. Si te esfuerzas... ¡Inclina en la cabeza! ¡Oh! Se suponía que era el mejor pastel de cumpleaños. Ahora el cumpleaños de Doug está arruinado. ¡Arruinado! Oye, Pony. Da vuelta ese ceño fruncido. ¿Qué quieres decir, Flo? Podemos solucionar este pequeño problema con la magia. ¡Sí! ¡Haz que el arcoíris se mueva y espólvore! ¿Y la magia sí va? Lo siento, Flo, pero no podemos usar magia para la fiesta. ¿Qué? Lo sé, lo sé. Pero es el cumpleaños de Doug y le gusta hacer las cosas al estilo de Unicity. ¡Sí, magia! Entonces, ¿cómo? Te voy a decir cómo, Flo. Con elementos para cocinar y una actitud positiva. Pues, ¿está bien? Si tú lo dices, Pony. Bueno, no puede quedar peor. El pastel quedó peor. ¡No! ¡No! ¡No!